¿Qué es la propuesta de la Argentina federal? Para mí lo importante no es ganar una elección, lo importante es cumplirle a la gente como le cumplí a los hinchas de Boca, le cumplí a los que viven o trabajan en la Ciudad de Buenos Aires. Yo quiero cumplir con esta propuesta que estamos haciendo de que vamos a construir una Argentina federal, que vamos a poner el Estado al servicio de la gente. Entonces para eso tiene que haber coherencia. Con respecto a lo que está ocurriendo a nivel nacional con la marcha Nisman, usted ha participado, ¿cómo ve esta situación? Para mí fue muy bueno lo que pasó el 18-F en todo el país, porque los argentinos volvimos a salir a la calle, no en oposición al gobierno, es un error, a favor de nuestro futuro. Fue una expresión sana, civilizada, pacífica, por nuestro futuro que sabemos que no viene dado y que hay que conquistar. Sería un error que todo quede en esa marcha. Esa marcha tiene que continuarse con los argentinos movilizados. Movilizados para participar, como está haciendo Manuel Avellaneda, saliéndose de la comodidad de su vida, en la cual no necesita de la política para hacer su aporte a los tucumanos. Bueno, eso no todos podrán ser candidatos, pero todos tienen que saber que hay un granito de arena que tienen que aportar. Este futuro lo necesitamos. Necesitamos realmente construir una Argentina mejor, una Argentina más justa, y eso lo vamos a hacer participando para hacer una mejor política.